1 2 2 3 4 1 2 2 1 2 1 3 1 1 1 2 1 2 1 1 1 ¡Mira ahí! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Dorado! ¡Otro! ¡Nosotras! 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 ¡Es un barrilete! ¡Es un barrilete! ¡Es un barrilete! ¡Nosotras! ¡Es un reflexo gigante! ¡No, no necesito! ¡No! ¡Ah! ¡No queremos! ¡No me va a la carne! ¡Si te lo preparan la machaca! ¡¿Quieres que preparan la machaca? ¡No! ¡Mira! 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 ¿Lo quieren o no lo quieren? Con este ¿Este se puede? ¿Cómo se llama? Si tú lo quieres Este es el